¿Qué es la gente? A la mitad de precio, la gente quiso aprovechar esto. Inclusive se tenía un compromiso, una meta de dar 40 mil licencias para este buen fin. Ahorita ya van más de 80 mil y se tuvieron que suspender ya la venta de licencias. Ahorita ya están a precio normal porque fue mucho, mucho la ofensa que tuvo. Y qué bueno que la gente aprovechó porque también para tener descuentos en control vehicular se requiere que la licencia esté vigente. Y mucha gente ya la tenía vencida y eso provocaba que no obtuvieran esos descuentos que se dan. Van a seguir algunos descuentos que se tenían para gente que en un momento dado tenía deudos anteriores. Y eso va a continuar todo este mes de diciembre. Lo que sí quiero es informarle a la gente que los que obtuvieron el recibo de pago pagaron su licencia. Se les va a atender y se les va a dar su licencia y tienen de vigencia hasta el 31 de enero para hacer el trámite correspondiente.